Hola, soy tu amiga y vecina Karina Morales Andrade y quiero invitarte a ti, amigo y amiga, vecino y vecina, a sumarte, a construir juntos una provincia que sea un lugar digno para vivir. En donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades y condiciones. Especialmente a ti, joven de Chulucanas, joven de nuestra querida provincia, que eres el pilar y el soporte fundamental del desarrollo de la sociedad. Te invito a renovar las esperanzas de que es posible tener un gobierno transparente, justo y con vocación de servicio. ¡Súmate! ¡Contigo la hacemos! Brotar los más ricos mangos Y un jugo